Verdaderamente una vergüenza la respuesta del gobierno mexicano ante la medalla de oro del equipo de natación artística que fue hasta Egipto a ganar el campeonato mundial. El gobierno mexicano publicó una felicitación a este equipo, que no lo apoyó, que no los peló. Recuerden que ellas tuvieron que venderles, gracias a que pudieron salir adelante, son campeonas del mundo. Es verdaderamente una vergüenza lo que hizo el gobierno de México, bolas de cívicos que no apoyan y ahí están los resultados. Ahí están estas mujeres levantando el nombre de México sin ningún apoyo. No se cuelguen la medalla, malditos sinvergüenzas. Ya por fin el avión presidencial llegó a Tayikistán. Fueron 11.500 kilómetros de California, Tayikistán, y ya por fin nos deshicimos de esa cosa. Pero, ¿qué onda con las cuentas? Acuérdense que Tayikistán depositó 1.659 millones de pesos de los 7.000 o 7.500 millones de pesos que según López Obrador costaba el avión presidencial. Ahí hay una pérdida de 1.659 a 7.000 millones de pesos. ¿Cuánto costó la pintadita del avión? Porque el avión ya dice Tayikistán, tiene la bandera de Tayikistán, verde, blanco y rojo, pero pues ya no es la de México, es la de Tayikistán. Otro dinero hay perdido. Su columna de Milenio reporta que toda esta gente que se encarga del dinero que le van a dar al pueblo y todos esos rollos, hay 33 millones de pesos que están cobrando de comisión por no hacer nada. Así que 1.659 millones menos 33 millones, pues ¿cuánto nos queda? Una promesa cumplida, pero incumplida, porque a final de cuentas nosotros tenemos que pagar toda esta jugarreta. ¿Y dónde están los culpables de ese avión presidencial? ¿Dónde está Calderón? ¿Dónde está Peña Nieto? ¿Dónde está quien autorizó ese avión? ¿Quién sabe? Ahí están las cuentas. Ahora súbenle 33 millones de una comisión por no hacer nada. ¿Dónde está el maldito negocio? Ya por fin llegó, pero perdimos todos. Es un ridículo total. Exceso de legítima defensa. Ese es el veredicto de una jueza para una mujer que se defendió de un maldito violador. Exceso de legítima defensa. ¿Eso qué es? ¡Eso qué es, señora jueza! ¡Eso qué es! A esta mujer Roxana la violaron. que castigo merece un violador que lo mate hijo de la tiznada y la jueza exceso de legítima defensa pues que quería que le dejara flores cuando este maldito la violó, la golpeó le deshizo la vida que quiere que haga que lo trate bien que le dé besitos y después que que tipo de leyes tenemos en este país donde una mujer que se defiende de un maldito agresor violador tiene que estar en la cárcel y no solamente eso, tiene que pagar 200 mil pesos de reparación y el daño a las familiares de un hijo de la tiznada violador que clase de justicia tenemos en este país a ver, a ver, a ver, a ver porque hace poco prometieron que todo este tema de los migrantes iba a haber mayor seguridad pues no promesa incumplida nuevamente y nuevamente en esta zona entre Matehuala y Monterrey nuevamente es el escenario de un secuestro de un secuestro de migrantes así de fácil 52 personas los conductores más 50 migrantes que pagaron por ir desde Chiapas rumbo a Estados Unidos pasando por quién sabe cuántos lugares llegaron a San Luis Potosí Matehuala iban a Monterrey y ya de ahí a ver qué onda pagaron por hacer eso estamos hablando de migrantes secuestrados migrantes secuestrados 52 contando a los conductores 50 migrantes y dos conductores ya han sido liberados o recuperados la gran mayoría pero el tema no es eso número uno qué pasó con la seguridad cero qué pasó con la promesa de que iban a reformar nada qué pasó con todos esos temas de las reuniones que el artículo no sé cuánto y que ahora sí que ahora no nada qué pasa con la frontera sur que no es cuidada donde cualquiera pasa pagando obviamente los polleros nada qué pasó con lo que dijo López Obrador en la mañanera que señaló bueno pues es que los migrantes no deben de a ver si te ponen una pistola o un arma y te dicen o pagas o pagas qué haces lo peor del caso es que no hay detenidos como tampoco hubo detenidos con los demás operativos estamos hablando de secuestrados estamos hablando de que nuestra frontera de cristal es eso una frontera donde cualquiera pasa donde cualquiera hace lo que quiere no importa lo que diga Estados Unidos no importa lo que diga México los migrantes tienen paso libre porque es un negocio y ese negocio lo manejan grupos organizados estamos secuestrados por los grupos organizados que hacen y deshacen a su antojo no hay detenidos qué bueno que ya la gran mayoría están liberados pero qué es lo que sucede que nuestras carreteras los dueños son los grupos organizados y los migrantes son carne de cañón entiéndanlo no se puede con este tema un fracaso total nuevamente a la contraparte y la contraparte que es López Obrador con esto simple y sencillamente fortalece que el poder judicial requiere de una renovación total ese es el problema si ya sé que Yasmín Esquivel la otra ministra no solamente no sabe de leyes lo demostró no solamente no tiene ni idea de lo que está haciendo a ella la puso López Obrador es una plagiaria y también debe renunciar el poder judicial está en serios problemas por este tipo de ministros que no saben hacer su trabajo y lo único que representan es exactamente lo que López Obrador les está criticando y lo peor del caso es que esto fortalece a que López Obrador señale una y otra vez que no quiere transparentar los gastos con nuestro dinero los gastos con nuestro dinero lo reitero los gastos con nuestro dinero de estas obras magníficas que no tienen ni principio ni fin la ministra Piña se equivocó no debe de representar el poder judicial justamente en este momento en este momento donde se requiere un poder judicial autónomo un poder judicial que decida un poder judicial que represente lo que verdaderamente es ante las atrocidades que hace el poder ejecutivo lo único que hace es embarrar el poder judicial y por eso no lo debe de representar no es un asunto de si el gobierno apoya o no apoya es un asunto que el gobierno de López Obrador se colgó una medalla que no le corresponde ese es el tema estas deportistas que pusieron en alto en nombre de México a nivel individual y a nivel equipo merecen un homenaje nacional porque a pesar de tener estas nulidades como Ana Gabriela Guevara pusieron en alto en nombre de México ellas si merecen un homenaje ellas si merecen que las recibamos como merecen ellas si merecen que gritemos por México y tú Ana Gabriela Guevara que pena me das